Pero mira lo que te muestro aquí en pantalla, vemos a Dante Delgado, el dueño del MC, dueño, donde está ya haciendo sus relaciones interpersonales ahí con Ricardo, con este, el señor Ricardo Monreal, y dijo, a petición del MC, Senado crea una comisión para determinar la desaparición de poderes en Veracruz, ¿Y por qué no hicieron lo mismo de desaparición de poderes allá en Tamaulipas con cabeza de vaca? Se preguntan. Porque allá había intereses mucho, muy importantes que proteger, Carlos. Ahorita, y cosa extraña, no, no extraña, ya no extraña de Monreal, que está haciendo la guerra directa al partido de Morena, a través del gobernador de Veracruz, que está encaminando una cruzada de justicia contra crímenes realizados en años anteriores. Pero hoy nos damos cuenta de que se van cayendo las máscaras tarde o temprano. En el caso de Ricardo Monreal, ya nos dimos cuenta de que no está del todo a favor de la Cuarta Transformación, ni está dispuesto a seguir con los pasos de Andrés Manuel López Obrador. No lo ha venido demostrando una y otra vez. En el caso de Movimiento Ciudadano, creo que se venden al mejor postor, Carlos. Son gente que no tiene principios, que no tiene moral. ¿Cómo se llama el líder de Movimiento Ciudadano? Dante Delgado. Dante Delgado. Sabemos que también, si mal no recuerdo, fue gobernador también de Veracruz. No me acuerdo. De Veracruz, pero también tiene su trayectoria nada, nada, nada moral ni respetable. Pues sí, de esa manera, amigo de Conexión, la situación se pone un poco peleaguda de ese tamaño. Pero, ¿qué te parece si pasamos a otra información, Vitorio? ¿Qué tenemos por esos rumbos ahora sí, después de ver a Samuelito García, que se puso allá a comer? Que nos queda muy bien claro. Son las estrategias que el presidente acaba de nombrar, producto del mundo empresarial, que les dice, cómete palomitas, haz que la gente te critique, porque es de la única manera que puede ser visto en estos momentos. Fíjate, Carlos, si me permites un segundo nada más. Yo creo que se evidencia, pues, que son solo los títeres de la oligarquía empresarial neorionesa. Este, porque en realidad, si no hay cerebro, si no hay convicciones, si no hay ideas, si no hay lo que se necesita para ser un gobernador, pues es fácilmente manipulable. Y aquí se nota, aquí se ve, Carlos, hasta los medios de comunicación le crean las condiciones para que él esté promoviendo el consumo y la venta de comida chatarra. Bueno, pues es triste, Vitorio, pero esa es la situación la cual salió hace unos momentos donde... Aquí Santi Rubens nos dice... ¿Qué dice Santi Rubens? Es solo un títere de la élite, no aporta nada. Y además, manda una aportación. Muchísimas gracias, Santi Rubens. Muy bien dicho, Santi Rubens, Juan, sí, a seguir orando por México. ¿Cuál es la otra nota que tenemos por ahí, Vitorio? Bueno, estábamos viendo precisamente... Ah, bueno, le íbamos a hablar un poco, Carlos, de lo que está sucediendo en Veracruz. ¿Por qué el presidente de la República está defendiendo al gobernador de Veracruz? Veracruz contra algunos personajes, a mi punto de vista, un tanto cuanto mafiosos, que están queriendo inclusive acabar con los poderes de Veracruz, es decir, tumbar los poderes de Veracruz para poder tumbar al gobernador actual. Pero... Y lo defiende Andrés... Bien lo dice ahí un cibernauta, Víctor, ¿por qué no hicieron lo mismo con Cabeza de Vaca, con Silvana Aureoles, después de hacer tantas tonterías en aquellos rumbos? ¿Por qué ahora quieren medir con la misma vara Andrés Manuel López Obrador? Pues si eso no lo es lo que debe es presentarse, Vitorio. Bueno, se nos olvide que ellos son un post-punción y que ellos no iban a ser una... una guerra amiga. Pues ahí vas a Ricardo ya coqueteando con la ultraderecha, Vitorio. Sí. Y yéndose en la yugular ahora sí al gobernador Cuitláhuac García ya en... En Veracruz. En Veracruz. Que qué triste estar viendo y que él diga que se fabrican delitos, que él diga que hay un régimen autoritario. De todos es sabido que lo que menos deben de hacer es eso, si no Andrés Manuel López Obrador. Toma cartas en el asunto por otro lado. Ahí lo vemos a los dos dialogando en este momento. Hay una cosa que a mí me parece verdaderamente... eh... imperdonable, Carlos. El hecho de que tú te pongas a defender... Bueno, me refiero a Ricardo Monreal. que se ponga a defender a un posible delincuente... eh... a toda costa. Es decir, sin mediar una investigación, sin mediar... eh... absolutamente nada. Ya nos damos cuenta de que el golpe político que les dio Cuitláhuac a estos dos personajes es precisamente para que se den cuenta de que ya no pueden hacer lo que se les da la gana en los estados. Cuitláhuac está tratando de cuidar que su integridad moral quede en perfecto estado porque no puede aventurarse ahorita a hacer tonterías, Carlos. Y todo cambió desde que cambiaron al fiscal general del estado de Veracruz. Porque recordemos que entró Cuitláhuac y seguía la oleada de inseguridad. Y cuando se dan cuenta que todo es un contubernio, jueces con este pillo que salió corriendo, Vitorio, a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, rápido van sobre él, pero sale corriendo a donde ya sabe usted. Ahí si lo ven, paisanos, se los encargamos. Oye, Javier Duarte y Cabeza de Vaca han llevado dos gobiernos, desgraciadamente, con apoyo de la Fiscalía Estatal, con apoyo inclusive de diputados de los mismos estados, Carlos. Ellos han llevado una vida de, es decir, una vida pública de violencia y desgraciadamente han hecho al pueblo a un lado. Ellos se han enriquecido hasta más no poder, pero al pueblo lo han enguneado, lo han meanospreciado y eso es lo que se tiene que acabar. Ahora, afortunadamente, ahorita las encuestas hablan de que tanto en Nuevo León, en Tamaulipas, parece ser que Morena lleva ventaja. Esperemos que se mantenga para el dos mil veintidós, que vienen las elecciones. Que quede claro algo. Ese estado, cuando lo gobernaba Yunes, tu hermano, no sé quién era el otro también, Vitorio, Javi Duarte. Bueno, se la pasaban en el periódico todos los días escurriendo sangre por ahí, a diario. Y se echaron cinco aquí, se echaron seis allá y diez por acá y el otro día sí. Bueno, era un desbarajuste. Ellos tomaban venganza, Carlos, que le gustaban a las policías para poder llevar a cabo sus venganzas. Y cuando quitaron al fiscal y cambió de gobernador, Víctor, la gente se empezó a apaciguar en ese estado. La corrupción estaba ahí amando poder, protegiendo a personas no santas. Y nos dicen por ahí que qué hace el campi ahí. El presidente nombró que hay gente sin convicciones, sin ideales, Víctor. Productos chatarros. Bueno, él no es un producto chatarro porque él aparentemente nació de sí mismo. Pero sí es un hombre sin convicciones, sin ideales. Porque lo único que demostró cuando apoyó a su amigo Liceo Fernández, que es lo mismo, lo único que vio es que él era un arribista, Víctor, convenenciero, no estrobador, este sinvergüenza. Pero sí va a donde le dicte su corazoncito en vez de su mente, Víctor, en vez de echar a andar la cesera. Cuando no se es un hombre de convicciones, de lucha, con objetivos políticos, con objetivos de diferentes causas, pues difícilmente se quedará e irá ahora sí como todos pensamos en esta transformación. No, con el jalón que le dé a alguien, se hace para un lado y bien lo pueden tambalear para allá. Eso es lo que demostraron en ese momento. Y Samuel García, que es ahora sí el Peña Nieto del día de hoy, el señor Luis Donaldo Colosio, también el hijo del otro Luis Donaldo Colosio, que lo asesinaron allá en marzo del 93, creo. Así es, así es. Pues esa situación, amigo de conexión, esa situación es a la que se refería el presidente de la República. Que no por el hecho de que Francisco Madero también haya gobernado a sus principios de los 30 años, Víctor, de su tercera década, signifique lo mismo con estos sinvergüenzas a los cuales acabo de nombrar. Porque aquel hombre sí tenía principios, sí tenía ideales, sí tenía objetivos políticos hacia dónde ir. Y es por eso que de la noche a la mañana se lo tuvieron que echar, pues traía soleada a toda la esfera de los fifís ventados. En aquellos tiempos eran nombrados de esa manera. Y un joven de 32 años, creo, cuando fue presidente de la República. Pero muy diferente a los dos sinvergüenzas que hacen la bandera el día de hoy, que son Luis Donaldo Colosio Jr. y el señor Samuelito García. Pues yo los veo como dos personas que pueden ser maleables, como la plastilina, para irlos encaminando, Carlos, para ir formando en ellos, como dice Andrés Manuel, bien arregladitos, bien, bien bonitos, este, con su gelecito, dice Andrés Manuel, y irlos formando para irlos metiendo a la política nacional, a como dé lugar, Carlos. Porque Beltrán del Río habló. ¿Pascal? Pascal del Río, perdón. Beltrán del Río, ¿no? Así dije este bien. Sí, Beltrán del Río. Pascal Beltrán del Río, se llama. Este, fue el que hizo el comentario, después de que felicitó a Bori, Andrés Manuel López Obrador, hizo el comentario de que estaba seguro de que si él hablara de Luis Ronaldo Colosio, nadie iba a tomarlo en cuenta por su inexperiencia. Por supuesto que nadie iba a tomarlo en cuenta. Repetimos que él no tiene la madurez política que se requiere para una posición como la que estamos hablando para el 2024. Él no tiene una trayectoria ni política, ni social, ni de luchas sociales, como para ser considerado. Entonces, pues, ellos podrán hacer y decir lo que quieran. Esto me confirma nada más una cosa, Carlos. ¿Qué, Vitorio? ¿Qué, Vitorio? Me confirma que no tienen, no tienen de quién echar mano, Carlos. Todos los prospectos que ellos puedan tener en este momento, y estoy hablando del PRI en revés, están totalmente quemados. Nadie cree en ellos. Y lo más probable es que vayan directamente al fracaso. Si bien ya los tenemos contemplados en el basurero de la historia, en las elecciones creo que van a ser el ridículo total. Pues ya lo están haciendo el día de hoy. Mira, Víctor, lo que te voy a presentar en este instante. No se le olvide que estamos haciendo una cruzada para juntar recursos para llevarle a los niños juguetes. Este es el segundo cargamento que fuimos a hacer el día de anoche. Ahí ve todo tipo. Ahí tenemos Barbies, tenemos Azul y ese de la película de Monster Inn, Vitorio. Sí, sí, sí. Tenemos ahí de Fortnite, algo así, un juego que ahí están ahorita, balones de fútbol, nenucos. Y bueno, infinidad de juguetes que vamos a llegar a llevar a los niños más desprotegidos de aquí de México. Todo gracias a las aportaciones que han hecho a través de este canal de Conexión MX. Y ver las condiciones deplorables en los cuales viven muchas de las familias de aquí en México, que es a donde van encaminados todos estos juguetes. Ese es el segundo cargamento. Ahorita vamos por un tercero. Mañana vamos por otro más, porque la gente está depositando que usted no lo crea. Hágase copartícipe si tiene algo que aportar al respecto. Hágase copartícipe para que personas que viven en esas condiciones que vemos en este momento, pues tengan ahora sí un pretexto para sonreír el día 25 de diciembre. Un momento de esperanza, Carlos. Un momento de agradecimiento para todos aquellos que de alguna manera han aportado y que naturalmente que regalan una sonrisa a estas familias. Vittorio, si a veces agarran una bola de periódico, la hacen ahí y empiezan a jugar fútbol. Correcto. Con ese tipo de argumentos. Imagínate agarrar un balón en serio y los chavalitos se vuelven locos. Uno de a de veras como este. Sí. Brilloso, colorido, Vittorio. Sí, sí, sí. Que con las aportaciones que hemos recibido a través de Paypal, a través de una tarjeta. Este es el correo por si desea donar, si desea enviar un money order o algo, o necesita información al respecto. O aquí está la tarjeta Banamex también saliendo con letras rojas. O está la clave de Paypal que es arroba carlos federico mx. Ahí lo ve, saliendo Paypal, arroba carlos federico mx. MX, ahí se salta ahí con la palabra de suscríbase, pero es carlos federico mx. A ver si logramos separar un poquito ahí esa letra para que salga mejor. Sus aportaciones están llegando. Muchas gracias. Oiremos más. Hágase o partícipe. Vuelvo a repetir de esta bonita odisea que estamos haciendo en estos momentos. A todos los que han aportado a través de las redes sociales, a través de este, de los super chat, se les agradece bastante. Vittorio, pues algo que quieras concluir al respecto sobre esta situación. Permíteme, Carlos, agradecer a nuestras audiencias, a el que sean solidarios con nosotros, que estén todos los días con nosotros, y nosotros gustosos llevándoles las noticias que sabemos que a ustedes les van a interesar. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Sigan apoyando a Conexión Online, Conexión MX, Carlos Federico Informa y Expresión Política con Víctor Corrán. No se le olvide que ya es 23 de diciembre. El presidente decía una feliz Navidad porque mañana no hay mañanera, Vittorio. No, no hay. También les mandamos un abrazo y les deseamos lo mejor en esta Navidad y que haya unidad, paz, amor, tranquilidad en todos los hogares mexicanos. Y no se le olvide que el día 25 de diciembre vamos a estar repartiendo esos juguetes. Vamos a estar en vivo para que sea testigo de los lugares a los cuales vamos a ir. Gracias a usted, gracias a usted que ha estado cooperando. Un saludo para Araceli Rubalcaba que sigue ahí en el chat ayudándonos a muchos. Dice, compayito Scott, saludos desde Los Ángeles, California, Víctor y Carlos Federico. Gracias, mi compayito, saludos hasta aquellos rumbos. Silvia LD, Mexican King, campecheneando sin dudas, fue un traidor. Pues sí, tristemente, y todavía hasta el día de hoy no ha pedido una disculpa, Víctor. Así es. Porque él lo toma solamente como que apoyó a un amigo. Pero a un amigo de la parte opositora de esta transformación. Pudo haberlo hecho, pero sin tanto espabiento, tanto reflector. Pero cualquiera se puede equivocar, aunque sea con un rebalón de ese tamaño. Pero bueno, allá él, un saludo para Edwin, hasta donde nos escuche. Un abrazote, se le respeta como persona, no con los ideales con los cuales posee en estos momentos y convicciones, si es que las tiene. Sana caballero, un saludote, igualmente miles de bendiciones, con mucha salud y felicidad. Un abrazo, María Santiago. Pues vámonos riendo, Hugo Prado. Nos vemos a la próxima. Nos vemos.